Música Salam datang ke peninggahan Ya sudah datuk Sekarang ke diri yang berjalan Jokowi Tangan Berserak gitu Pengeru dari peninggahan Kampu di muka gitu Dato Pengeru dari muka Banyak nama So Dan Sina Tangan 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 y 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 ya se lo mecahó de la área de las 2 de la vida y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No? Sí, sí. No, yo no, no. No, no, no. Sí, sí. ¿No? ¿No? ¿Cómo se haces? Sí. ¿No, sí? ¿No, sí? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Está copiada? ¡Copi! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!